6 y 25 minutos de la noche de hoy viernes 10 de mayo 24 suena bastante rayos y el cable sigue operando de forma normal esperando que se dañe el sistema por estos rayos que está cayendo que son muy fuertes esperemos que lo paren lo hayan parado un ratico pero volvió otra vez y reinició la operación si lo decirte de youtube y lo visible en el facebook el alumbrado público acá está apagado debido a los rayos la estrella de siloé nada que ilumina son las 6 y 26 minutos y nada que ilumina la estrella de siloé en este nuevo anochecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la variedad de siloé así se va definitivamente la tarde y le da paso a esta nueva noche acá en la ciudad de cali especialmente siloé ya no vamos a bajar vamos a bajar al cuarto piso para mostrarles la movilidad del territorio en esta nueva noche el cable sigue operando de forma normal como ustedes lo pueden observar en medio de los rayos hoy viernes 10 de mayo de 24 anochecer en la ciudad de cali pero especialmente en la barrera de siloé repetimos hoy viernes 10 de mayo 24 mientras el presidente de la república de colombia está allí a 500 metros del museo en el coliseo del pueblo son las 6 26 minutos 30 segundos y nada que ilumina el cable aéreo de sil perdón nada que ilumina la estrella siloé y el cable aéreo siloé sigue operando de forma normal a pesar de los fuertes rayos mire la cantidad de agua que va a caer en las próximas horas seguimos pues en esta nueva noche seguimos en esta nueva noche lo decíamos la estrella de siloé en aque ilumina 6 y 27 llega otra energía el eléctrico a los luminarias públicas fuerte rayo va a caer y el cable sigue operando como ustedes lo pueden observar en sus pantallas cable está operando no debe hacer eso de parar la operación porque para dañar el sistema estos rayos que están cayendo mire y la estrella de siloé en aque ilumina las nubes cargadas de mucha agua en esta nueva noche acá en la ciudad de cali precisamente la vallada de siloé con el presidente de la república allí en la esquina detrás de este árbol que es el coliseo del pueblo ahí está el presidente de la república y el cable sigue operando como ustedes lo ven en medio de los rayos otro rayo va a caer y el cable sigue pero ya nos vamos para el cuarto piso para mostrar esto en la movilidad en siloé